vamos chavales que nos toca una misión de terror tenemos que hacer cinco tareas mientras nos acosan estos cabrones vamos a cargar rápido esto seguimos con las tareas bien el endoesqueleto está tranquilo cuidado con el endoesqueleto adiós chica este es un capullo siempre intenta jodernos no nos olvidemos de chica ahi tenemos el amigón de esqueleto ay boni 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 siempre quieres estar en todos los lados seguimos chica afuera no hay nadie vamos maldito endoesqueleto muy bien siempre no me quiero olvidar de chica que si no nos la liga vamos endoesqueleto vamos vamos maldita sea si serio eh vamos que queda poquito bastante largo a la mierda esta eh bien bien dame suerte chica afuera chica afuera cojonudo porque me tocaron los dos a la vez porque me tocaron los dos a la vez se olvida chica esta muerto vamos que nos queda poquito y Madre mía Yeah